2 3 2 3 3 3 Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se está grabando. Espero que sí, espero que sí. Espero que sí bastante bien. Vamos a contar al capítulo número 13 de... El último capítulo se coció la cosa un poquito. Un poquito, bastante, ¿vale? Bueno, como sabéis, Rain se encontró al día de Lito Ryu, en el cual en ese capítulo nos encontramos con Kokatsu, creo que se llama así. Okohatsu, no me acuerdo. El pelo pincho también que apareció, apareció la pros, no quiero decir la palabra, pero la que casi mató a Manji, entre comillas. El cuarto capítulo creo que fue. En fin, ¿qué quería pasar? Al día de Lito Ryu, un agente de una peña que quería matarle. Claro, me acuerdo que estaba ahí Rain con ella. Con él, perdón. Estaba con él, Rain. Lo que pasa es que estaban ahí y, claro, le habían metido el tétanos al líder, con lo cual eso le afectaba y estaba en plan de se iba a morir. Como no tuviera una medicación de arrapia, se iba a morir. Y es lo que estaba pasando, porque estaba... Estaba que no podía. O sea, estaba enfermo. O sea, la verdad es que ni podía entrar, se ve que se había afectado tanto que se quedó inmóvil. Bueno, que al final aparece... Manji-san... No, aparecen los tres. Igual cada uno se enfrenta a cada rival. Al final el líder de ese grupo quiere matar al líder de Lito Ryu. Al final le clava la espada, pero se la mete un poco más él y después le clava en la suya y le mata al otro. Y el líder de Lito Ryu está en la mierda, pero sigue vivo. Y Rain le dice, la próxima vez que nos encontremos, sí que te voy a matar. Y en plan de... Uy, perdón, le da sin querer esta. Estaba haciendo una cosa y le da sin querer. Bien, tú le da mi ratón sin querer por el polvo. En fin. Y nada, pues eso. Básicamente, eso es lo que pasó. Acaba el capítulo y todos en plan de... Bueno, lo hubiesen matado a Rain. No hubiese aprovechado la ocasión, pero has sido leal y has dicho... Solo lo mataré cuando esté bien. En fin. Capítulo número... Acto 13. ¿Quién es él? Tito Ryu, cuyos amigos fueron asesinados por los funcionarios, Kajisa recogió las espadas secretas que fluyen detrás de escena y jura vengarse el oficial. Manji es solicitado del falso... Del falso al flujo inocente, pero se niega y se mata. El armisticio se detuvo debido a la destrucción de arma falsa, pero Manji decidió ir a ver un vómito sin cabeza. Eso no hay sentido. Bueno, para empezar... Llevamos aquí a Manji, reventadísimo, porque se me reventa la boca la gente. Así que, no lo sé. En fin, vamos a ver el avance. Fuegos, cenizas, Elito Ryu. Son miembros de Elito Ryu. Están quemando una casa. Ok. Pero yo decía aceite o normal? No, no hay nada normal en esto. Bueno, en fin. ¿Cómo decía? Están quemando. Manji está aquí. Oh! Oh! Manji está ahí. Está a punto de ser decapitado, por lo que vemos. Y es el... ¡Ah! Lo manda a matar el otro, el calvito. ¿Se acuerdan del calvito este del grupo este que se unió con Manji? Que era un calvito con lentes. La chica esta con la rubia. Y el otro loco. Pues aquí está. Y el otro chaval que está enamorado de la rubia. Que murió. Recordad. Que murió. Y el otro también. El que estaba ahí. Y que se quería hablar a todas. Pues... Y que le cortaron un brazo y después el otro, pues... Ese tampoco. Porque murió. Me refiero al otro. Me refiero al... Al otro chaval. Al calvito. El que se quedó con la rubia. Pero ¿por qué ahora lo ha mandado a matarlo? Porque... Está ahí. Como que lo va a matar. O sea, que lo han mandado a matar a Manji, ¿no? Pero... Broda. Que te acabamos de salvar la... Bueno, que te acabamos no. Que te salvamos la... Vida. No sé qué quieres intentar. Pero bueno. Le decapita. Porque ves aquí. Le decapita. A ver. Ahí. Le decapita. En blanco. No sabéis que esa táctica es para romper el cuello. Rin esperando ahí a Manji. ¡Hostia! 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 No. No. Están diciendo algo, espérate. Pero... Yokakushi. Ryokakushi. No sé. No hombre, creo que Manji está pensando. No sé. De verdad es un ángel O algo así entendido vamos No he entendido muy bien pero creo que algo sí quiere decir Ni idea eh, lo último sí que sí no he entendido Uff, pero en fin pinta que Manji va a ser secuestrado Alguien le ha mandado a que lo compren O sea que lo compren o que lo maten O a capturarlo y pues Manji-san Perdón Así que pues nada más Yo aquí lo dejo vale, hasta la próxima